Y es un tema que todo el mundo conoce Lo grabamos con todo el corazón Para todos ustedes Banda B.M. Trejo y Avista Jalisco Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Y no sé cómo o qué Somos banda B.M. Trejo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te pedí Que no quede huella de ti Y el saludo Para Don Chirichón El operador Banda B.M. Trejo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Muchas gracias a todos ustedes